Pero aquí viene un reclamo de, concretamente, la defensa de la doctora Benavides, Patricia Benavides, que dice, sí, ustedes tienen su ley, pero el reglamento lo contradice o la contradice. Bienvenidos a un nuevo video. Suscríbete al canal para más novedades. Última hora a Perú, tu resumen informativo, las noticias más resaltantes. Comenzamos. Porque, ¿cómo es posible que no la hayan abierto antes una investigación preliminar de frente tan resuelto? Que ya tenían la suspensión escrita antes. Que, ¿cómo es posible que la doctora Benavides no ha seguido o no se ha seguido con ella el debido proceso? Porque hay este conflicto entre el reglamento, que es muy severo, que lo hacen ustedes, y que por encima está la ley, y la ley no dice lo que dice el reglamento, entonces el reglamento no sirve. Ese es más o menos el fraseo que se dice, entonces, por favor, aclarenó. Siempre, sin referirme al caso concreto, lo que debo decir es que la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia no establece los procedimientos ni disciplinario, ni de ratificación, ni de selección y nombramiento. Establece criterios generales. Lo que, además, no es la naturaleza de una ley orgánica. La naturaleza de una ley orgánica es describir la estructura orgánica de la institución de la que se trate. Sin embargo, la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, en su artículo 2, literal, y establece que la Junta puede establecer los reglamentos especiales que le permitan el desarrollo de sus funciones. Entonces, al amparo de ese artículo, la Junta Nacional de Justicia aprobó, en enero de 2020, hace cuatro años, el reglamento de procedimientos disciplinarios que establece el procedimiento, los diferentes tipos de procedimientos disciplinarios. Exacto, el procedimiento disciplinario que recién se está iniciando. Exacto, pero lo que se reclama también desde el grupo de la doctora Benavides es que, ¿por qué han recurrido o invocado el proceso inmediato, que es el más grave, si no hay nada grave? Es decir, ¿todo es Villanueva? ¿No la señalan a ella? ¿Por qué ustedes de pronto dijeron, ¡ah, esto es gravísimo!, si era Villanueva? Sí, yo no puedo referirme al caso, me encantaría, seguramente, en otro contexto, cuando este procedimiento haya terminado, pero siempre refiriéndome a los términos generales en que operan... Y sobre todo, ¿cómo se tomó la decisión? Eso es que creo lo que... Sí, lo que ocurre es que yo no puedo explicar cómo se tomó la decisión en un caso concreto que todavía está... Ah, ¿por qué está en procedimiento? Sí, está todavía bajo procedimiento. ¿Viene en el Congreso también? Sí, sí, claro. No, 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 pero no por el Congreso, sino por cautelar más bien ese procedimiento disciplinario como cualquier otro. Sí, eso no es debido proceso, eso es lo que la gente... Claro, pero lo que yo quiero explicarle es que el procedimiento disciplinario denominado inmediato, que algunos pues tienen dudas sobre la legitimidad o no de este procedimiento, es exactamente el mismo procedimiento ordinario con una sola diferencia, que no se hace una investigación preliminar para determinar si existen elementos que justifiquen o no la apertura de procedimiento disciplinario. Claro, o sea, ya se asume que sí. Lo único que se asume es que hay elementos que justifican la apertura de procedimiento disciplinario. Nada más que tiene intacta la presunción de licitud de los actos de cualquier investigador. Pero eso que dice usted entonces llevó a determinar que sí, es grave. Y eso no se sumió. Lo que dice el reglamento cuando distingue el procedimiento disciplinario, lo que dice es que hayan hechos notorios que pues permitan suponer con un alto grado de probabilidad que podría haber una responsabilidad disciplinaria. Nada más que eso. En realidad lo que ocurre es que en ocasiones, cuando por ejemplo se recibe una denuncia y no hay ningún elemento, absolutamente ningún elemento, entonces se hace primero una investigación preliminar para ver si se justifica o no la apertura de procedimiento disciplinario. ¿Y esa vía no fue opción? Pero en general, en general, independientemente del caso, en cualquier caso en los cuales haya elementos que a juicio del Pleno consideren que puede abrirse procedimiento disciplinario, entonces se abre ese procedimiento inmediato. Y eso es plenamente concordante con la propia ley del procedimiento administrativo general que he referido antes. La ley del procedimiento administrativo general dice claramente que las entidades podrán prescindir de la investigación preliminar de modo tal que nosotros hemos actuado no solamente en base a nuestro reglamento que es una norma plenamente vigente, sino en absoluta concordancia con la propia ley del procedimiento administrativo general. Y no me refiero al caso, sino a las decenas de casos en las cuales hemos abierto el procedimiento disciplinario inmediato. Lo que sería bueno también tener claro es cuánto va a durar esto. Porque la señora está suspendida seis meses. No puede ejercer el cargo fiscal de la Nación, ¿no? Sigue siendo fiscal suprema. En todos los casos de suspensión cautelar provisional, ¿qué cosa significa una medida cautelar? Una medida cautelar es una medida de cuidado, de cautela, de protección, ¿no? Entonces cuando se adopta una medida cautelar de suspensión no se está asumiendo que el administrado o que el investigado sea responsable de una infracción disciplinaria. Lo que se está haciendo es justamente cautelar el proceso. Incluso, tanto la ley de carrera judicial como la ley de carrera fiscal establecen que el magistrado que es suspendido percibe su remuneración, percibe un 80% de su remuneración. De modo que mantiene... A su realidad lo le quitaron todo, ¿no? Bueno, es un caso distinto. Ya ha sido inhabilitada en el Congreso de la República. Pero en los casos de suspensión preventiva se trata simplemente de una medida cautelar que lo que busca es evitar cualquier tipo de riesgo que pueda haber sobre el proceso mismo. De tal manera que no vaya a haber ningún tipo de obstrucción o de afectación al proceso disciplinario que lleva a su cargo la Junta Nacional de Justicia. Se ha vuelto un país cautelar, ¿no? Todo es cautelar ahora. En las acciones de amparo, usted plantea una acción de amparo, pide la medida cautelar y ni siquiera se corre traslado a la otra parte para que pueda absolver ese traslado. Si no se adopta la medida cautelar sin conocimiento del demandado. En el caso de la Junta, nuestro procedimiento, como se trata de una medida cautelar, no de una sanción, es una medida de cautela simplemente en la cual más bien la Junta que tiene un carácter pues garantista, más bien la miembro instructora o el miembro instructor que pide una medida cautelar debe fundamentar las razones, se corre traslado hasta por cinco días al administrado y el administrado tiene la posibilidad de acudir a un informe oral y poder plantear sus razones por las cuales a su juicio no debe aplicarse esa medida cautelar. Ahora, el procedimiento disciplinario recién empieza. Usted me preguntaba por el tiempo. El procedimiento disciplinario, de acuerdo a ley, también la ley del procedimiento administrativo general, puede extenderse hasta por nueve meses con la posibilidad de ampliarlo incluso tres meses adicionales. Ahora, durante este periodo hay dos fases. Una es la fase instructora que es propiamente la de la investigación. Es decir, ahora es cuando empieza la investigación. Y luego, cuando concluye la fase instructora de investigación, entonces el instructor presenta un informe y pasamos a la fase decisoria en donde el Pleno debe tomar una decisión. Y en todas estas fases, por supuesto, están plenamente garantizados todos los derechos de un administrado. ¿Y qué ocurre si esta moción de Muñante, Montoya y otros que plantea que sean destituidos todos ustedes prospera? Bueno, usted sabe que esta no es una novedad. Yo he tenido el gusto de visitarlo hoy en varias oportunidades y siempre conversando respecto de las cuatro denuncias constitucionales que se han planteado contra nosotros, respecto de las tres mociones que buscan nuestra remoción. Es decir, ya hay siete iniciativas básicamente del mismo sector parlamentario que busca, pues, a toda cosa remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿Puede prosperar esto? Si prosperara, si prosperara, como lo hemos advertido, pues estaríamos ante una grave afectación del ordenamiento democrático en el Perú. Pero no solo lo hemos advertido a nosotros, recordemos que esto lo ha advertido con firmeza la comunidad internacional. Han habido ya pronunciamientos ante situaciones menos graves porque ahora lo que se pretende es la remoción inmediata. Hace algunas semanas o algunos meses lo que se pretendiera era la remoción pero se intentó un procedimiento aunque en verdad no estaba regulado ni tampoco estaba regulada la causa de la... Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano muchas gracias por tu atención y se nos da una próxima oportunidad. Hasta pronto.